El Incomunista, que ustedes saben que es un Instagram que a nosotros nos encanta, ¿ok? O TikToker o como sea. Y puso esto el fin de semana y nos llamó la atención y empezamos a averiguar qué había pasado con Julián Oviedo, que había dicho estas sorprendentes palabras en Destino Talk, ¿ok? Había dicho unas palabras que tú te quedas así como, ¿what? ¿Excuse me? ¿Qué dijo ese? Bueno, se van a quedar con la boca abierta cuando vean esto, pero antes, si me permiten, quiero recomendarles a nuestra queridísima Zulema Ruiz, ella y su equipo de ángeles del Mortgage en My Mortgage te pueden ayudar a comprar tu casa y también pueden ayudarte para sacarle equity a la casa que ya tienes e invertir en una segunda casa para que te dé una renta todos los meses. Llámala, porque tiene soluciones para todos. Lo mismo si quieres comprar por primera vez, que si quieres invertir, es la que te da el dinerito. Así que llámala al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés, la mejor y la más completa. Óyeme, mi vida. Vamos a ver a Juliencito. Juliencito, ustedes saben que es el personaje este que Aloy lo pone como un zapato casi siempre y lo pone así porque este es uno de los poquitos artistas, Ana, que no acaba de ponerse del lado del pueblo cubano. O sea, que ha sorteado, digamos, todo lo que ha sucedido y no acaba de hablar por la libertad de Cuba, ni muchísimo menos, ¿no? Y ha estado en Cuba dando conciertos y todo de hecho. Vamos a escuchar lo que dice el incomunista en esta, en este video. Julien, qué descarado tú eres, eres qué descarado tú eres, mi hermano. No, 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 no. Es a la cara, sé. Es a la cara. Los médicos y los de esos tienen prioridad, prioridad. Vale, ¿quién les da la prioridad? La dictadura. Bien, qué descarado tú eres, eres qué descarado tú eres, mi hermano. No. Dice ahí. A destino hay que decirle ya de una vez por todas. De una vez por todas hay que decirle a destino. Que si él va a seguir invitando chivatones, que se informen. Porque le da espacio, Dios mío me perdona, le está dando el espacio que nadie quiere entrevistar ese pusilánimo. Porque ese niño es además de chivatón, penco, cobarde, tiene todas las características más repulsivas que tú puedas tener. Es terrible. Entonces, además de eso, le das la plataforma a esta gente y ha pasado varias cosas ahí en destino. Todo me parece una trinchera contra Otahola en destino, con todo eso. Yo entiendo que es polémico, yo entiendo que es youtuber. Me explico. Pero nadie le da un fuetazo a ese muchacho. Bien dado. Como debe ser. Entonces, para Otahola sí, para Otahola pinchan a Clarita y habla no sé qué. No sé si me hagan entender. Si el destino tienes que informarte. Y ver cómo te preparas para esa situación, porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Es un chivatón, es un chivatón. Y bien, punto. Ya. Dejame hablar. Y no es solamente por esto que dice, porque esto que dice ahí puede parecer sencillamente una descripción de la realidad, ¿no? Que los médicos, déjame, déjame, déjame moderar el tono, porque yo me voy a enterar un día muy temprano todavía, ¿ok? Son a 7 y 25 de la mañana nada más. Déjame. Sí, perdón, 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 perdón. Déjame respirar. Mira, a ver, él dice ahí, los médicos, los peloteros y, ¿quién más? Dijo, los médicos, los peloteros y los músicos tienen prioridad. Y él está queriendo decir ahí, como que son, no sé lo que está queriendo decir, pero la prioridad es que son la clase, la clase media alta que no existe en Cuba y que no es permitida en Cuba, se le permite a, hasta cierto punto, a esos tres sectores. A los músicos más que a nadie, porque los médicos son esclavos que tienen que trabajar por 200 pesos y además le ponen un dinero en Cuba y si te vas lo pierdes, te lo roban, en fin. Eso habría que ver si eso es prioridad, privilegio o no. Pero bueno, digamos que tienen un poquito más de capacidad económica. Y los peloteros, los peloteros están comiendo tres varas de hambre también. Lo que pasa es que son capaces de que también los venden como los médicos y que pueden ir a Japón, a otros países a jugar en otros equipos. Pero en la vida real, los músicos son los que tienen grandes, digamos, privilegios. En Cuba, que son una clase superior, por encima de médicos, peloteros y quien tú quieras, excepto grandes dirigentes. Están a la altura de esos grandes dirigentes en realidad. Porque pueden traer su dinero, porque pueden comprar casa, pueden comprar carro, andan a la mazamba, mientras tú defiendas el comunismo y la dictadura. Él dice varias cosas ahí interesantes que me gustaría que profundizáramos. Y Dalidia, mi amor, ¿cómo estás? Dice, seguía a destino, me encantaba. No, así no. Pero ese show no me gusta. Me da esa ligera impresión de lo único que él se entera es de los enemigos de Otaola. Hay que ver, Armando Labrador, querido, tú sabes que te queremos, pero lo que tienes alrededor es meado de cotorra, tengo que decírtelo. Tengo que decírtelo porque entre Paparapín, La Laca y el productor de destino, que no sé quién es, o la productora, mi amor, por favor, por favor. Armandito, te mandamos un besito, mi amor, pero tienes que despedir a media plantilla, porque... Sí, mira, y además, mira, el problema es, el problema es, déjame, ya voy con calma también, porque esto es un tema serio, señores. Parece relajo, pero no, es un tema muy serio. El problema es que tú puedes tener ese tipo de polémica, los tipos de programas confrontativos, teniendo personajillos de esta calaña, como es el caso de Julián Oviedo, un tipo desagradable en todo, a todo nivel, mediocre, etcétera, etcétera. Bueno, Chivatón, tengo que decirlo así, pues bueno, han existido, pero tú montas eso con alguien que le pueda hacer una contrapartida bien cabrona, ¿tú me entiendes? Si tú quieres hacer ese tipo de cosas, tienes que tener la otra contraparte que de verdad lo va, no es a morder, por morder, es que hay cosas que cuestionarle a ese niño, bien cuestionada. Y mira, hacer un show de altura de debate caliente, que es un género validísimo, señores, me hago entender, pero es que este tipo de cosas no es gratuita. Y tengo que decirlo así, me recuerdo cuando yo trabajaba en televisión y había ciertos productores que ponían ciertos temas, ¿entiendes? Que aquí era terminando hablando de tiburones, y todos esos productores, al final del día, estaban colaborando, se llaman Tontos Útiles, busquen nuestro programa donde hacemos un recuento sobre los tipos de espías, etcétera, etcétera, y pues eso, van poniendo los temas. Entonces, sí, nos está convirtiendo en una cloaca de solamente, ¿sabes? Esos enemigos o talas sin tener contrapartidas, fuertes, sólidas, ¿sabes? No decirte una bobería. Y él tampoco se informa, porque si tú dices, bueno, no traigo a nadie, pero hago las preguntas calientes. Claro. Y por eso me gusta tanto que traigamos hoy precisamente lo de Cala, que lleguemos a lo de Cala, porque Cala, una de las cosas que dice es precisamente que el periodismo no es un juez, el periodista no es un juez, y ese es otro ataque de Otavola directamente. Correcto. Yo también lo creo que no lo mencionan, pero está ahí el ataque. El periodista no es un juez, el periodista tiene que poder ahí las dos cosas y que la gente saque su conclusión. No, discúlpame, no es así. No es así. El periodista, te voy a decir para lo que está. Yo, que soy Pepe el Cojo, digo que está lloviendo. Y Ana, que es Pepe la Coja, dice que no está lloviendo. El periodista no está para poner mi opinión o mi versión y la versión de Ana, porque muchas veces se confunde eso, Ana. Que con la partida y la contrapartida tengo suficiente. No, porque tú no sabes cuál es la verdad. Tú no estás definiendo ahí cuál es la verdad. Y el objetivo del periodismo es buscar la verdad y reportar la verdad. Tú puedes poner a Pepa y a Pepe diciendo que uno llueve y el otro que no llueve. Pero usted, lo que usted tiene que hacer como periodista es abrir la puerta y mirar si está lloviendo, señor. Y decirle a Pepa y a Pepe, a quien que está diciendo la verdad es fulano, porque sí está lloviendo o no está lloviendo. Pero no te puedes, no te puedes sentar ahí a las dos versiones porque la gente se vuelve loca. Y al final no sabes cuál es la verdad, qué es lo que está pasando. Claro. Y no, no, está brutal. Me encantó. O sea, es así. Es así. Es así mismo. El fin del periodismo es la verdad. No es la imparcialidad. Exacto. Y la verdad no es imparcial. Y la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Es un hecho concreto que cualquiera de nosotros puede comprobar. Punto y final. Basta ya de mover agendas en nombre de un periodismo imparcial. Fíjate si es así. Y señor, esto no es gratuito. Esto estamos viendo muchas cosas. Vimos lo de Pedrito, la Viz. Dimos otros otros sucesos que hemos visto de esta, de esta, de este tipo recientemente. El YouTube, que eres la que tiene buena memoria aquí en este, en este hogar, en este palacio. Hemos visto todos esos movimientos. Fíjate que si, si en el mismo aquí yo tengo marcado donde ellos comienzan a hablar del tema de Viz. No sé si, yo no lo vi completo, pero creo que sobre el minuto 20, algo así, él comienza a hablar de lo de Viz y lo de Pedrito. Pero, como quieras, vamos viendo o vemos el pedazo de Viz, que está muy bueno. Que pusiste ahí uno que se me gustó mucho, porque ese es el que lo delata completamente. Y ahí no hay discusión, ¿no? Y a partir de ahí podemos comentar y terminar lo que querramos. Pero este es el que deja, el que no deja las dudas. Vamos a ver este video en este momento. Y cuando usted vea este video, usted va a saber que este hombre es un chivadón. Y viene encargado por la seguridad del Estado a decir lo que tiene que decir. Porque tú me vas a decir si este niño, repito, que nunca ha tenido dos dedos de frente para nada, para ilvanar dos oraciones juntas, de repente te suelta esto que vamos a ver aquí. Esta idea tan rebuscada, tan mentirosa, tan manipuladora, tan retorcida, esta idea no puede ser, no sale de esa cabeza. Es obvio que no sale de esa cabeza, que es un encargo que alguien le ha hecho. Pero antes, ahora que ponemos eso, pero antes. Si me permites, déjame recomendarte a nuestros queridísimos amigos de Top Coverage Insurance, que tienen los mejores precios de los seguros de carro, casa, comerciales, hasta de avión tienen ellos seguros. Tú lo que tienes que hacer es llamarlos para que ellos te busquen una mejor opción, para que tú bajes el precio del seguro que estás pagando, o si vas a comprarte próximamente tu carrito, tu casita o lo que sea, los llamas. Que siempre te buscan el mejor precio, trabajan con un montón de seguros y van a buscar la mejor cobertura para ti, con la mejor cuota mensual. 786-314-0832, mi amor, son Top Coverage Insurance, que también son patriotas, cubanos, republicanos, un matrimonio bellísimo. Así que te van a ayudar y te van a tratar como si fueras de la familia. Aquí tengo lo que dijo Juliencito. Miren aquí. Es que mira, ya estoy acostumbrado, eso me pasó también en el 99 cuando vine con Charanga, le ha pasado a Manolín. O sea, en aquel tiempo no había redes sociales, en aquel tiempo te ponían bombas en la puerta. Ay, padre. En aquel tiempo te metían 5.000 personas afuera, de la Fase 66 y con carteles y te caían a batalla, a botellazos. En aquel tiempo no, 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 ahora no. O sea, ahora es que si esto, que si lo hago con las redes sociales y 4 gente gritando allá afuera. Y no, en el tiempo de verdad. ¿Cuatro gente? Vamos a presentarte aquí en la ciudad de May. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. A ver, muy chico. Me voy, bye. Adiós, me voy. A ver. Espérate, espérate. Él dice ahí que cuando él venía con la charanga abanera ponían bombas. Le ponían bombas. Eso es mentira. Eso es falso. Completamente falso, querido. Ni en la época de Posada le ponían bombas a un músico. Las tres bombas que se pusieron en Miami fueron a políticos y pandilleros y activistas y comunistas. O sea, era, el activismo en aquella época era violento. Y los comunistas, con los anticomunistas, se fajaban a tiros. Y tanto tiro le dieron a los comunistas como tiro le dieron a los anticomunistas. Porque Posada se quedó, que no podía ni hablar, pero un tiro que le dieron en la lengua de 100 tiros que le dieron al cuerpo ese día. Literal. En Panamá. Entonces, no, no, no. Cuando la charanga venía aquí a tocar, no jamás hubo una bomba. No, no, es un mentiroso. Mira, es un mentiroso compulsivo. Es que es un chivatón, olvídate de eso. Es un agente de la Seguridad del Estado. Usted no se me... Usted, el que lo vea en la calle, de verdad, yo no soy... Oye, si lo ven en la calle, se lo tienen que comer vivo. Usted le prende la cámara y le dice todo lo que tiene que decirle. Eso es una falta de respeto. Primero que nada, saca las cuentas. Alfa 66, ¿de qué año es mi vida? Tan mentiroso y manipulador, asqueroso que eres. No lo soporto, Liu. Lo siento. De verdad, no lo soporto. Me parece un... Me da asco. Es una persona que me da asco. Es una persona vendida a un sistema por migajas. Porque ni bien te trata, hermano. Por eso no te vas a pegar nunca. Por miserable que eres. Por miserable que eres. Por poca cosa. De verdad que sí. De verdad que sí. Eso es una mentira. Eso es para intentar... Pero además, yo digo, ¿cómo estás usando eso, Julián? Ay, Dios mío. Si hay redes sociales ya, mi amor. Y estás contra un rey que conecta a 20.000 personas diarias promedio, ¿entiendes? Que lo ves dentro de Cuba, medio pueblo. Y además toda la lista de influencers, youtubers, activistas, cada persona que están conectadas, las 400 personas que están conectadas acá. ¿Tú crees que te van a permitir eso? No. Tú podías meter ese miedo de las bombas hace 500 años. Por favor, la vida. Pero a estas alturas huevos, ¿a quién tú le estás hablando? ¿A quién? ¿A quién del CDR? Porque ni la CDR te cree. Por favor, la vida. Hay que... Él dice otra mentira. Él dice otra mentira ahí. Él dice que le daban patadas y piñazos. Eso es mentira. Le daban patadas y piñazos y había 5.000 personas en la puerta. No. 5.000 personas en la puerta de hoy. Exacto. Hoy. Con lo de Jaila. O sea, mil y pico personas delante de Jaila. Y por eso fue que ya no hace falta, Julián, ni poner 5.000 personas en la puerta. Con llamar 200, tenemos suficiente. O 100, vaya, no te voy a poner ni 200. Con 100 personas que llamen por teléfono al negocio y le digan, oye, pero de ese comunista, ¿cómo tú lo vas a traer aquí a Miami? Es suficiente porque el negocio vive del cliente, querido. Que es la gran diferencia entre que un Estado te censure y un consumidor decida no consumirte. Es la gran diferencia. Entonces, nadie le entraba a patar piñazos. Eso es mentira. Y no había 5.000 personas en la puerta. Había 10 o 12 con un cartel y todo el mundo se limpiaba con los 10 o 12. Porque eso lo vi yo cuando llegué aquí. El músico no le importaba. Claro, como vino él, como él dijo, viene con la charanga banera. Cuando usted vino con la charanga banera, usted paseaba como Pedro por su casa. Y así paseó los bambanes, así paseaba, mandando el puesto de vianda, y así Aymara Calvo vivió 30 años, y así, y así, y así. Sí, estoy, perdóname el tono, pero estoy encajonada porque, encajonada estoy, porque nos están intentando meter una normalización por la cara, y aquí se sufrió mucho, y se ha tenido que trabajar muy duro para poder poner los límites aquí en este, en nuestra casa, en nuestro exilio. Que además es la casa de todos los cubanos, los que están dentro de Cuba también, porque esto es por la dignidad sobre todo de los que están en Cuba, que son los que están pasando hambre, que son los que están pasando toda la necesidad, la represión, falta de electricidad, y todas las cosas que están sucediendo. Es por ellos, más que nada, porque el exilio aquí, mi amor, pues bueno, aquí tenemos agua, comida y todo lo demás. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Es justamente por el pueblo cubano, y por como ustedes son todos unos descarados, porque dicen, los médicos tienen prioridad, los artistas tienen su prioridad, ¿qué tipo de personas tú estás promoviendo? Una persona indolente, una persona descarada, una persona oportunista, pero a mí eres pésimo oportunista porque ¿qué te están dando, hermano? ¿Qué te están dando? Usted no llena ni su casa llena. Usted hace un motivito y no van. Usted muere una piñata y no alguien quiere romperla. Usted es una porquería, hermano. Oye, usted ya no sé cómo se paran ante el espejo. De verdad que sí. Es lo peorcito, lo peorcito de verdad. Y viene con una agenda. Lo peor de esto es como decía Liu, él no tiene cabeza ni capacidad ni nada. Él dijo, espérate que usted está loco, creo que dijo que a los nueve meses él ya tocaba. La gente la da un chucho. Por eso te digo, él no tiene cerebro para ilvanar esta mentira. Para idear esto, para decirlo, él no tiene cerebro para eso. De hecho, algo no se le han prometido o algo le han dado dinerito para que pague el efficiency. Algo le han dado, porque lo veo ahí muy envalentonado. ¿Tú sabes cómo se te va a quitar eso, Julián? Cuando alguien decida contratarte y se te cancela el contrato. O se te llene la puerta. ¿Entiendes? Ahí en ese momento se te va a quitar todo ese envalentonamiento que tú tienes ahí. No me da miedo, se me ponían bombas. No, chico, tú nunca has visto ni un Navajas. Ni un Navajas has visto tú. Usted había cuatro personas en la puerta y se... En fin, en fin. Buenos días, Yenei, Yenei. Besitos, mi amor. Buenos días. Vamos a suscribirnos al canal de Yenei, Yenei, mi amor, que siempre está aquí con nosotras. Mira, es otra revoltosa Yenei. A ver, dice Ainhoa que se les está metiendo el propio comunismo disfrazado de musculitos. Es para violent chicas. Es lo que estamos diciendo, lo sabemos. Lo sabemos. De hecho, esto es precisamente por lo que lo estamos denunciando, porque ellos están intentando poner a toda esta gente y están intentando imponer el intercambio cultural nuevo. De nuevo. Exacto. Nuevamente. Y no acaban de comprender que no es posible. Que eso no es posible. Que el exilio cubano cambió. Que somos una inmensa mayoría. Y además tenemos una fuerza tan grande a nivel mediático que los nuevos que están llegando también se están incorporando. porque lo explicamos con muchísima paciencia todos los días, a toda hora. Tú enciendes YouTube y usted tiene un YouTuber explicando, denunciando y explicando. Lo mismo dentro de Cuba, que hay que aplaudir a toda la gente que está dentro de Cuba tirando durísimo. Así es. Que fuera de Cuba, que en Miami, que en Serbia, que en el Segovina, donde quiera que un cubano con una cámara, está tirando de la dictadura. Gracias. Amén. Entonces, no cae esto. Lo siento por la piña, te arrugas. Lo siento por la manchi. Lo siento por todos ellos. ¿Cuál era el minuto? Claro. Y además, lo que les va quedando, fíjense esto, señores. Les va quedando lo peorcito, lo peorcito. El restrojito. ¿Entienden? Los remanentes más podridos. Porque los que aprovecharon el intercambio cultural, perdón, y muchos dieron el salto. Estoy hablando de gente de zona. Estoy hablando. Ustedes saben de quiénes estoy hablando. Pues levantaron carreras, se pusieron del lado correcto y avanzaron. Y ahora, los que les quedó fueron los peorcitos, los que no tienen talento, ya lo ultimito, ultimito. Pero no tienen ni seguidores. Ni seguidores. Y entonces, todos los están interconectando. Ellos, mira, aquí tengo, porque le preguntan sobre la polémica. Me interesa ver qué digo. Porque recuerden que también Caimara Calpo se metió con nosotros. Y Plan Abel. Ah, Plan Abel. Él era el otro. Plan Abel. Y vamos a ver qué dijo él. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es ella? Es una de las presentadoras. Esta es la que... Ella es nueva. Bueno, es el incomunista que le dijo sus cositas. Vamos a ver. Sí. Hay otra historia de antes. Antes. Antes, mi amor. Que esto chisme está muy bueno. Bueno, tenemos casi 500 personas conectadas en este momento ya. Quiero sugerirte los servicios de nuestros queridísimos angiólogos. USA.com. Que son unos médicos maravillosos. Que te van a cuidar tus venitas varicosas. Te las van a curar. Te las van a desaparecer. Tú sabes que esas venitas se ponen feitas. Que se inflaman. Te dan dolor. Cansanción en las piernas. La verdad que es súper incómodo y súper antiestético. Pero ellos te curan esas venitas con un tratamiento médico magnífico. Que además es ambulatorio. Muy sencillo. Llegas, te lo haces y te vas por tus pines. Así que te los recomiendo porque es buenísimo. Tienen tres oficinas. Una en Hialeah, otra en Kendal y otra en Coral Gables. Para acomodarte a donde mejor tú puedas ir a atenderte. Llámalos hoy al 305-676-7020. Y diles que vas de parte de Juntas y Revueltas, mi amor. Para que te den tratamiento de rey. Óyeme. Vamos para allá. Así mismo. Así mismo. Vamos a apoyar a nuestros patrocinadores. Que ustedes saben que esa es la manera de apoyarnos a nosotros. ¿Ok? Así que ya saben. Hagan patria, mi amor. Vamos a ver qué le pregunta esto. Vamos a ver qué pregunta esto aquí. Hablamos de ese tema de la comparación de los bambam. O sea, de cuál es mejor en tu opinión. Viste que hubo una polémica aquí en Miami con el tema de Pedrito Carbo. Que se presentó en la fiesta de esta señora de Villa Medium. Y que se formó toda la cuestión que se formó. ¿Has trabajado tú con Pedrito Carbo? ¿Qué opinas de esto que pasó? Yo no he trabajado con él. Lo conozco, pero no he trabajado con él. No, ni Pedrito Carbo trabaja con él. He tocado con Bambam. Creo que fue en el Palacio de la Salsa. Fue hace años. Pero no he trabajado con Pedrito, ¿sabes? Lo conozco, ¿sabes? Conozco a sus hijos. Conozco a las hijas. Lo conozco a él, obviamente. Pero no he tenido el placer de trabajar con él. Un excelente cantante. Bueno, tendrá sus inclinaciones políticas. Él sabrá. Claro. ¿Me entiendes? Claro, sí. Pero con este tema de la polémica. Que sí ves que es un tema que aquí en Miami es bien. Es un tema bien sensible. Y es un tema bien presente en nosotros los cubanos. A la hora de que se le enfrenten a él en esta fiesta. Que lo mismo le puede pasar a cualquiera que se le enfrente. La forma que él reaccionó y la presencia de él aquí. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y cómo reaccionó? Yo no... Otahola se levantó y se... ¿Tú viste eso que acabas de hacer? Dice, ay, pero ¿cómo reaccionó? No, no, no te importa nada lo que dice Otahola. ¿Verdad que, mi amor? No lo ve, no lo ve, no. No lo ve. Ay, cosita. Qué chita. Señora, me comparto porque ustedes, Amazonas, hoy está así a full. Con el machete. Te van compartiendo porque esto es tumor. Yo de aquí me voy para terapia. Menos que estoy en el campo ahora y me meto con las mates y los animales. Porque yo no necesito el tamonte. Entonces, recogemos con un grupo allá. Mira, dice la cosita, cosita, que él no está... Digo, ¿cómo le dice? No. Él tendrá sus inclinaciones políticas. Señora, ¿qué opinan ustedes? Yo... Vamos a leer ese chat. Porque ese chat hay que leerlo, mi liu. Dime algo, Dios. Dice Lele Cuba. Esa muchacha estuvo en el mañanero con otra ola. Dice Pinchín. El Chiva Yuliai nunca dijo dictadura. Estuvo en Cuba cuando el 11 de julio. Es lo peorcito. Están saludándose unas a otras también. Milagrosita, viste. A esta Alex la invitó al mañanero. Creo que estuvo en la belleza latina o algún concurso de esos. Bueno, buen fichaje. Entonces, a ver si alguien puede decir la verdad y el destino ahora. Llegué tarde. ¿Qué pasó con esta rata? Ay, Alex. Dale para atrás. Dale para atrás porque lo que has dicho ha sido mucho. Aquí hay que ir a temprano. Aquí hay que ir a puntual. Un besito, Alan. Desde el minuto cero. Desde el minuto cero estamos calentando, mi amor. Y lo que viene atrás. Ahora van a ver lo que dice, señores míos. Mira, mira, mira. Van a ver lo que dice ahora. No, espérate que se van a morir, mi amor. Me compartes, me das tu like y te me suscribes. Aguántate que voy. Recuerde, pones verde. No me lo pongas, mi amor. No, llené mi vida. Besito. Dice, llené que con lo viejo que está, se está haciendo el jovencito. Con lo viejo que está. Porque este niño lo que pasa es que es hermanito. Pero en la vida es jovencito, pero en la vida es jovencito, no tiene un año. Parece jovencito, pero tiene un mil de años. Porque yo me acuerdo, él es contemporáneo. Él es viejito como yo. Él no es treincañero. Déjate descaro, Julián. Óyeme. Aquí tenemos a nuestra queridísima Dania Pérez Rialto, mi vida. Si tú quieres comprar casa, vender, invertir, rentar, lo que tú quieras, tú llámala. Llámala porque Dania se la sabe toda la mejor y la más completa. Anticomunista como la mejor. Y además de eso, ¿sabes? Todos los trucos, todas las cosas. Una chispa que para qué te cuento. Llámala. Llámala para vender, comprar o alquilar en la Florida. 786-444-8595. 786-444-8595. Porque lo que no sabe Dania. Lo que no sabe Dania, no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Mira, mami, aguántate. Aguántate, ponte el cinturón. Tú sabes, ponte el cinturón. Estoy se le enfrentó a él en la fiesta. Hay que explicarle. Retiró de la fiesta. Hay que explicarle porque no sabe. Y entonces se creó toda una polémica alrededor de eso por su inclinación política precisamente y estar presente en un cinturón. Y él salió diciendo algo, él salió diciendo algo. Oye, no está nada en la fiesta. Él estaba en la fiesta porque estaba acompañando a su hijo que estaba cantando en esa fiesta. Se dividieron las opiniones en las redes sociales, las personas que estaban de un bando y las personas que lo estaban defendiendo por su trayectoria artística. O sea, las personas que estaban, ok, te respetamos porque eres maestro, por tu trayectoria artística. Pero estaba también el bando de las personas que lo estaban criticando como de doble cara por estar presente en esa fiesta. Claro, claro. ¿Qué crees tú de eso? Imagínate tú, es que esto es un país democrático. Hay que respetar la ideología de cada cual, el pensamiento de cada cual. Si tú eras comunista. ¿Perdón? Él sabe lo que es un país democrático. Él sabe distinguir. Espérenme, 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 palomín. Quiero decir que allá no es un país democrático. Sí, pero entonces tú sabes distinguir. Si tú sabes distinguir lo que es un país democrático, usted debe saber distinguir lo que es un país no democrático. ¿Sabes lo que te quiero decir? La capacidad de decir, esto es un país democrático, ¿verdad? Los Estados Unidos de América. Tú deberías tener la capacidad de decir en Cuba o fuera de Cuba que Cuba no es un país democrático por ende, es una dictadura. Digo, porque tienes capacidad para saber eso. Pero nunca lo he dicho, sin embargo. ¿Qué le traba la lengua? Porque son los comunistas, son así. A ellos les gusta aprovecharse de la democracia de este país, de la legalidad, de libertad, y de la legalidad, de las libertades, de las protecciones de este país. Eso sí lo saben. Igual que Carlos Lazo, que sabe que puede protestar donde deja la gana, igual que bailar mares, igual que malarga el puesto viante, la gente puede salir con el che y la camiseta. Entonces aprovechan de eso para implantar la dictadura y corromper el sistema democrático. Eso lo sabe cualquiera. Pero mira, qué descarado, ¿eh, Emilio? Sí, muy descarado. Pero además que dice, ¡Ay, Pedrito! Estamos en una democracia, caballero. Hay que dejarlo, que sea comunista. Y que venga aquí a rastrearnos en la cara, ¿verdad? Después de haber matado y arrastrado en el escambray, alegadamente, y en... ¿Cómo se llama? Y en Girón y en todo eso. ¡Ay, Juliencito! ¡Qué pena me da contigo, papi! Porque, tú sabes, la democracia también te permite tu libertad de expresión. Y te permite, entonces, pues, decirle a esta persona, que es muy descarado, de ser tan comunista, de ser tan amigo de Raúl para entrar en el despacho del generalísimo, y de vivir toda la vida con privilegio en Cuba. Y entonces venir a Miami, donde están todas las víctimas de esa dictadura. Todas. Porque aunque a ti no te hayan metido nadie preso, no te hayan matado a nadie, usted es víctima si vive en Miami, porque usted ha tenido que salir de su país a buscar... para tener un jabón, para tener agua caliente y fría, para tener mantequilla para tu pan. Vaya, que son tres cosas, tres cositas que tienen hasta los haitianos. Usted ha tenido que salir de Cuba y venir para Miami para poder tener un salario digno y poder pagarse su alquiler y poder pagarse su cartón de huevos sin dejar los huevos en el cartón. Entonces, no. Discúlpame, no es un problema democrático. Es un problema de que no nos vamos a dejar coger para eso más. Ya no vamos a tener más puntos de la dictadura. Es así de sencillo. Este personajillo insignificante, servil, de todo, infame, a más no poder, a más no poder, señores, de verdad, yo les digo, y ustedes saben que yo no soy de hablar por hablar ni de estar calificando a nadie así. Yo sí, tengo mis emociones y soy todo emocional, pero yo soy muy, yo soy muy gusta. Te lo juro, Liu, me da asco. Me da asco porque es demasiada porquería en un pedacito, en una botellita así, además. Dios santo. Dios padre, vamos a seguir, vamos a seguir. Mira, dice Ibrahim Espinosa, este muchacho ya está aquí cuando, ya estaba aquí cuando Taola sacó la foto de Pedrito Carbo en la oficina de Raúl, pero es tan cobarde, oportunista y mediocre, doble moral, que se hace el desconocido, infame o el que no sabe nada. Y eso es real. Él es imposible que él se siente ahí sin saber nada de la polémica. Claro, es mentiroso. Es un mentiroso compulsivo y justamente por eso es que lo castan, Liu, lo reclaman porque es débil. Claro. Tengo que decir que lo, mi amor, eres una persona extremadamente débil. Eres muy manipulable. Eres muy manipulable. No vales nada. Yo te voy a decir una cosa, tú ve preparando a tu psicólogo porque la depresión que te va a caer, si no es que la tienes ya, es tremenda. Porque es seguro que él no puede consigo mismo con su fracaso de su proyecto de vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es un ego por un lado que no se corresponde con sus capacidades. Dios mío, no me dejes hablar a mí bobería. No me dejes hablar bobería porque a mí no me gusta hablar bobería. Pero no me da la gana porque usted le está sirviendo a los opresores de nuestra familia. No me da la gana. No soporto la gente irrespetuosa. ¿Entiende? Mira, ¿qué está diciendo esto? Sí, como me estaba mirando yo. Sí. Y él me importa que dice Julien tiene que tener un escarmiento del exilio histórico porque es un falto de respeto. Y Cuba Matanza dice Destino juega con el dolor del cubano y lo hace para ganarse puntos y views. Él está para la polémica. O sea, ellos son un programa que ellos no aportan nada. Ellos lo único que hacen es traer personas y hacer preguntas polémicas. Porque ni siquiera me puedo decir que son preguntas incisivas o molestas o incómodas porque la persona que va allí ya sabe a lo que va. Y ya sabe que él le va a preguntar sobre ciertas cosas. Y a Alexis Valdés él no le preguntó sobre lo que él no quería que le preguntara. Claro, tienes razón. Entonces lo sentó ahí para que soltara su propaganda de lo que él quería decir y punto. No le hizo ninguna pregunta incómoda que es otro de los funciones del periodista que por supuesto Destino no es un periodista obviamente pero hace un programa de entrevista que es una variante del periodismo de la entrevista. Entonces una de tus funciones como periodista o entrevistador para no ponerlo ahí para que no me diga yo no soy periodista es precisamente hacer la pregunta incómoda. Es precisamente hacer la pregunta incómoda especialmente una persona que se sienta ahí a mentirte en tu cara porque yo entiendo que tú puedes tener simpatía por un invitado que tú digas bueno este invitado es mi favorito de la vida ¿no? Claro, claro. Esa sensación y esa ¿cómo decir? Esa cortesía con una persona que como persona vale que se te sienta ahí y te llena de belleza la entrevista a veces tú me entiendes y tú dices coño a este yo no le voy a cortar la cabeza así porque es una bellísima persona ¿me entiendes? Yo puedo comprender eso y es comprensible completamente ahora cuando se te siente un descarado a mentirte en tu cara contra lo lógico es que tú que tú le digas discúlpame pero y esto y aquello no le quieres afirmar tú no quieres ser tú sabes poner tu opinión perfecto pregúntale pregúntale pero sí tienes razón ¿cómo le pusieron a ti? ¿en aquel momento le ponían bomba? ¿a quién le pusieron bomba? exacto que buen punto amor que buen punto mira que gran ejemplo acabas de dar una cosa tan simple ¿a quién le dieron pata de piñazo? ¿en qué concierto? vaya lo mínimo lo minimísimo que lleva eso es ¿a quién? ¿dónde? ¿cuándo? me basta me basta entonces después no se pueden poner bravos cuando la gente dice que está jugando con el dolor del exilio me va a entender porque es lo que estás dando a entender mi hermano me va a entender o sea es lo que estás dando a entender porque si tú permitiste así con tremenda mira que Dios te bendiga mi amor tan fácil como eso qué gran ejemplo darle un debate para atrás ¿cuándo fue que le cayeron pero perdóname Alfa 66 de los años 60 como que la charanga manera que no sé si vino con Barbarito 10 bueno vamos a suponer pero vamos a suponer que no sabe muchas cosas Alfa 66 ok ok ahí tiene tres preguntas ahí tiene tres preguntas ¿quién es Alfa 66? claro ¿quiénes son? ¿qué cosa es? primera pregunta segunda pregunta wow eso es una exclusiva tiraron bomba la charanga manera ¿cuándo? ¿dónde pusieron la bomba? cuéntame es exclusiva guau pata y piñazo ¿dónde? ¿cuándo? ¿quién? que son las básicas del periodismo ¿dónde? ¿cuándo? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿y quién? son las básicas del periodismo en serio o sea es lo mismo pero por eso vamos a mandársela vamos a hacer un un tweet un comentario ¿cómo? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo?